Nosotros como organización, como AUNPACET, totalmente indignados nos sentimos. ¿Por qué? Porque esta resolución, este 051, lo que ha salido, acá nosotros sentimos una marginación, discriminación por parte del Estado. ¿Por qué han visto en los pueblos, cuando han salido, la mayoría que están ancianos, son ancianitas y están muy pobres? Por eso ellos han decidido darle esta reparación de 10.000 soles. Eso es lo que nos ha planteado a nosotros y dice también que ellos prácticamente piensan que nos va a beneficiar. Pero nosotros ponemos una observación bien clara en este proceso de aprobación del 051, este decreto prácticamente para nosotros, para las organizaciones como AUNPACET y otros de la región Ayacucho, es una burla. Una burla, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque en principio no ha llevado una coordinación con las organizaciones. Ellos nomás han tomado esta coordinación, esta decisión, como políticos y como ellos crean los convenientes. A nosotros no nos ha consultado, o en el caso de Cantuta, Barrios Altos, lo que ellos han dado, los 100.000 dólares y qué diferencia ahora para nosotros existe. Ahora, otro, también han dado a los comités de autodefensa los 39.000 soles, a los descapazados 31.000 soles, a los policías así afectados los 56.000 soles. Entonces, ¿en qué diferencia a nosotros nos ha puesto prácticamente marginados, discriminados? Porque ellos dicen que piensan que para qué nosotros necesitamos. ¿Cuál es su caso? ¿Usted qué familiar perdió en el conflicto interno? Yo he perdido mi esposo y principalmente lo asesinaron. Luego desaparecen a mis papás, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, tres familias y dos familiares más cercanos. Son cinco personas desaparecidas. Y de esa fecha hasta la fecha nosotros no hemos recuperado la vida familiar. Lo peor hemos vivido. Y hasta ahorita nosotros por eso exigimos que haya esta reparación, aún más sentimos discriminados, marginados del Estado. Porque ahorita ya nosotros hemos presentado un documento acá al Consejo de Presidencial, también PCM, ahí estábamos las organizaciones, por ejemplo, de acá Ayacucho 2, 3, 4, 5, 6, 6 organizaciones, algo más estábamos presente en este Congreso. Por eso han sido de Huancavelica, han sido de Apurina, de otras regiones también han venido. Y ninguno de nosotros hemos sido totalmente indignados y hemos salido. Donde nos han mostrado que ellos sí o sí van a reparar, ellos han decidido. Prácticamente nosotros observamos mayor parte de que por qué no hay diálogo, por qué no hay una conversación con los afectados. Por qué a nosotros, por qué no nos hace llamar. Igualito, igualito en caso de salud han hecho. Ellos no más han reglamentado. ¿Qué expectativas tienen con este nuevo gobierno de Ollantumal en el tema de reparaciones? Bueno, expectativas de que este nuevo gobierno, también nosotros vamos a hacer llegar nuestros documentos, nuestros pedidos y nuestra decisión para que nos atienda. Esa es nuestra expectativa para el nuevo gobierno que estamos tomando. La propuesta es que se respete, que se respete. Eso es lo que nosotros como organizaciones de la región y otras organizaciones también estamos pidiendo. Gracias, señora. Esa es su nombre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.